Continuamos en Noticias Generación News recordándoles a todos ustedes que la doctora Cecilia Alegría, la doctora Amor, se va a estar presentando en Leyland, la radio Ritmo 99.9, en la cual tengo el programa de la mañana con Osvaldo Vega, estará presentando allí este evento importante y ya ustedes lo saben, miren la información que les tengo. Llega a Leyland, la doctora Amor, en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Leyland, en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular, 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos, 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Payne Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Mousselen Jones en Leyland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Continuamos en Noticias Generación News, estamos hablando con Carlos Chardón, vamos a hablar de Venezuela, pero antes quiero mencionar algo. Ustedes recuerdan que ayer, no, esta mañana, perdón, esta mañana nosotros publicamos un video del noticiero oficial de Estados Unidos, La Voz de América, donde al segundo 58 de haber comenzado este video, en el noticiero, mientras Donald Trump, mientras estaban presentando una noticia de Donald Trump, pusieron un efecto de sonido de un puerco, de un cerdo, de un lechón. En muchos países de Latinoamérica, el decirle cerdo, puerco o lechón a una persona, que es un animal inmundo, como en algunos países se le llama, puede ser ofensivo. Nosotros pusimos el video y la reacción de La Voz de América es que eso fue un error de un sonido, de un reportaje, de un motorista, y aunque a nosotros no parecía una motora, ustedes ven el video, pero La Voz de América decidió retirar de su canal de YouTube el video del noticiero para evitar confusiones, lo que nosotros aplaudimos y vemos como una buena acción que hay que aplaudir de La Voz de América. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas puede prestarse a confusión, a males entendidos, y pues creo que fue una buena decisión de sacarlo. También a Carlos le estaba diciendo que mucha gente, cuando él mencionó que estaba en el médico ayer tratándose por cáncer, mucha gente me escribió al correo de Noticias Generación News para preguntar si habían escuchado bien y para enviar buenos deseos de salud a Carlos Chardón. Carlos, te hago acuse de recibo de eso, de toda la gente que te quiere, desde Puerto Rico, Estados Unidos y en Argentina. Oye, estoy muy agradecido, estoy agradecido de tus oraciones. Ya yo estoy más allá del quinto año en remisión, necesito seguir el tratamiento y posiblemente poder que mi vida siga el tratamiento, pero como me dice el cancerólogo, Carlos, yo creo que tú vas a morir de otra cosa. Ok, qué bueno. Hay que mantener la fe, Carlos. Vale mucho, definitivamente, y el agradecimiento a las personas que me decían siempre. Así mismo es, así mismo es. Carlos, el vicepresidente Mike Pence anunció en una reunión con hombres de negocio en Washington que 77 funcionarios y familiares del gobierno de Nicolás Maduro perderán sus visas, lo que les prohibiría la entrada o representaría la salida inmediata de Estados Unidos. ¿Esta movida que está haciendo el gobierno, cómo la ves? Bueno, esto es todo parte del movimiento de la administración de Trump. Es cerrar el cerco. Y la manera de cerrarlo, por supuesto, es la siguiente. Muchas de las personas del gobierno, las personas que están muy arriba, han sacado a sus familiares y los han enviado a Estados Unidos. Y viven aquí, viven aquí los hijos de los chavistas. Y tú sabes dónde viven, en Weston, en Weston. Viven en Weston aquí, en el condado de Broward. Correcto. España no ha hecho lo mismo, por cierto. Pero tampoco lo ha hecho en el condado de los bolichitos, que son los que se robaron, yo lo he mencionado un par de veces, unos 20 mil millones, y ayer, en estos días, le he hecho el periodismo, uno de los periodistas españoles, habla de 40 mil millones de dólares que se robaron de Venezuela, los bolichitos, que son los que empezaron con Chávez y se fueron a tiempo. Y lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, es decir, miren, ¿están con nosotros o no están con nosotros? No hay término medio. No hay término medio y creo que es muy poco. Debieron haberlo hecho a muchísima gente y hace mucho tiempo. Pero fíjate algo, Carlos, interesante, no sé si son cosas mías y yo estoy viendo un poco más allá o estoy siendo muy inocente, pero hay un discurso que siempre se repite cada vez que hablan de Venezuela y lo dijo hoy el vicepresidente Mike Pence. El discurso es, Estados Unidos no va a convertirse en un país socialista, no va a ser como Venezuela, dijo. ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Eso es un planteamiento político o es verdaderamente una preocupación? No, no, no. Es que claramente el movimiento en el partido demócrata americano hacia la izquierda, el caso de que Bernie Sanders se declaró ya hace muchos años socialista, no demócrata que es el partido en el cual él figura como candidato, socialista, y en el Senado él no es demócrata. En el Senado vota con los demócratas, pero aparece como socialista o independiente. Pues lo que hay aquí es definitivamente un esfuerzo de la administración de Trump de atar el socialismo y los resultados del socialismo venezolano, el bolivarismo venezolano, atarlo a... ¿Cómo se llama la joven? A puertorriqueña. Le dicen ahora AOC, así cada vez que vea una abreviación en Twitter, en Facebook, Alejandra Ocasio Cortés. Cortés. Y también hay otras maras. Sí, las dos musulmanas, que ya otra musulmana volvió a hablar de Israel. Y otras musulmanas, hay dos musulmanas también que dicen que son socialistas. Y poco a poco se ha ido declarando para llevar hacia la izquierda al partido demócrata. La pregunta que te hago, Carlos, es... ¿Ha logrado calar ese mensaje? Yo lo que veo es que en todo momento Donald Trump y la administración Trump buscan igualar a Venezuela con el partido demócrata de Bernie Sanders y de Ocasio, y las dos musulmanas. Pero tengo una pregunta. Nosotros los hispanos sabemos lo que es un socialismo porque muchos hispanos vienen de países que se convirtieron en socialistas. Pero, ¿eso logra verdaderamente darle duro a los americanos cuando ellos no han vivido nunca en sistemas de gobierno así? Bueno, por eso es que lo hacen tan gráfico. Ok. Lo que yo estoy diciendo es, miren, el socialismo venezolano es lo que el partido demócrata quiere hacer. O sea, ellos masificaron, llevaron al general market, al mercado general, el tema de Venezuela para poder comparar al partido demócrata con lo que es Venezuela. Eso es correcto. Ok. Y decirle al americano, aquí es donde tú vas. Vas en esta misma dirección. El país con mejores y mayores recursos naturales de toda América Latina está en la quiebra gracias al socialismo. Bueno. A nosotros nos va a pasar lo mismo. Entonces, tendríamos que decir, Carlos, que ha sido una buena estrategia. Política, política. Hablando de políticamente. La estrategia política es brillante. Ok. Lo es definitivamente. Sobre todo también que durante los próximos meses vamos a ver cómo Venezuela sigue degenerando. Bueno, y llegaron al punto donde ahora, donde los mismos demócratas se han estado defendiendo y diciendo yo no soy socialista. Digo, los que no son socialistas. Bueno, hay un movimiento del centro del partido demócrata. Pero hasta ahora, la inmensa mayoría de los que son candidatos, no la inmensa, la mitad de los que son candidatos, se han declarado a presidente, se han declarado más o menos socialistas. Ahora, en la medida en que tenga éxito esta estrategia de Trump, lo que va a pasar entonces es que cuando lleguen las primarias demócratas, pudiera haber un rechazo de todos los candidatos de la extrema izquierda y pudiera el partido demócrata presentar un candidato y vamos a dar ciertos nombres, como Joe Biden. Pero definitivamente no es socialista. Hay un refrán que dice divide y vencerás. ¿Ha logrado el partido republicano o en este caso Donald Trump ha logrado dividir a los demócratas? Dale tiempo. Ok, explícame eso de dale tiempo. O sea, eso no ha ocurrido todavía. No, no, esto no ha ocurrido todavía, pero los demócratas están conscientes de que la campaña de acusar al partido demócrata como un partido de extrema izquierda socialista es una campaña que le va a hacer un daño horroroso. Pero aparentemente son fuertes los socialistas dentro del partido demócrata porque yo veo que hasta Nancy Pelosi les tiene miedo. Ay, cuando tú estás en las primarias tú corres a los extremos para distinguirte del resto. Cuando tú estás en las elecciones, tú corres hacia el centro porque ya la campaña es entre dos personas nada más. Así que por eso es que tú tienes que hay tantos candidatos de izquierda en el partido demócrata corriendo para presidente. Están muchísimos de ellos para distinguirse. Entonces, ahora, y entonces los temas, los temas que han escogido, pues mira, cuando tú los escuchas, tú dices, ¿y cómo uno puede estar en contra de eso? Claro, porque eso fue lo mismo que hizo Donald Trump cuando se fue a la extrema. Ah, precisamente. Cuando tú escuchas entonces la retórica de AOC, de Alejandra, que habla del movimiento Verdes, que tú escuchas otros, Medicare para todos. Sí, ¿quién se va a oponer a que todo el mundo tenga beneficio de salud? Correcto. Otra de las temas de campaña de ellos son universidades de los estados gratis para todo el mundo. Claro, ¿y quién se va a oponer a eso cuando muchos de los, o sea, uno no le puede, uno no puede convencer a un millenial que eso está mal cuando el millenial acaba de salir de la universidad con 100 mil dólares en préstamo? Bueno, cuando él tenga que empezar a pagarlo, lo convence, porque ¿qué es lo que va a pasar? Todo esto conlleva impuestos más altos. Cuando comience ya la campaña, donde tengan que explicar de dónde es que va a salir este dinero, pues entonces tú te vas a dar cuenta de que el apoyo a estas personas va a comenzar. Pero verdaderamente la gente escucha eso, porque el problema es que cuando le dicen a la gente de dónde va a salir el dinero, pero le dicen de un lugar, de los millonarios, de las farmacéuticas, de Amazon, o sea, entonces ahí la gente como que dice, bueno, pues que se los quiten a los millonarios. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora que el Partido Demócrata controla la Cámara, que es donde comienza la legislación. Toda legislación que tiene que ver con dinero tiene que comenzar en la Cámara de Representantes, de acuerdo a la Constitución. Vamos a ver entonces cuáles son las contestaciones, qué es lo que se va a comenzar a presentar en términos de cómo se va a pagar esto. Pues mira, te vas a dar cuenta que no va a haber presentaciones de esa naturaleza, porque tan pronto tú explicas, pues entonces te das cuenta de que de alguna manera u otra, el que sigue, el que acaba pagándolo todo es la clase media. No los millonarios. No los millonarios. No. Los millonarios no los tocan. Los millonarios nunca han pagado. No, no. Ni van a pagar tampoco. Nos toca a nosotros. Claro, pero es que uno tiene que decidir, o pago el préstamo de 100 mil dólares o lo divido con todo el mundo. En ese caso, Carlos. Bueno, lo que están... No, no, espérate que ese es otro de los temas. Ya los graduandos de universidades deben un millón de millones de dólares. Explícame eso. Un millón de millones de dólares. Se oye como un número grande. No es mil millones, no es cien mil millones. Es un millón de millones de dólares. Lo que en la terminología europea es un trillón. Para nosotros un trillón es mil millones. No, no, no. En la terminología europea, un millón de millones es un trillón. Pero no lo llamemos trillón para no confundir. Sí. Un millón de millones de dólares es la deuda acumulada de todo esto. Oye, si yo tengo esta deuda, por ejemplo, mira, mi hijo lleva ya trabajando 15 años. Y él tomó un préstamo porque él quería estudiar leyes en Estados Unidos. En Puerto Rico lo habían aceptado en la universidad de Puerto Rico y yo hubiera pagado 400 dólares al año. Sí, ya lo hubiese saldado. Estados Unidos pagó 40.000 dólares al año. Claro, pero qué. La deuda de mi hijo todavía. Ajá. Todavía la deuda de mi hijo, después de 15 años de estar pagando. Sí. No ha bajado de 100.000 dólares. O sea, eso es, o sea, a esa edad no te fían una casa, pero te dan un préstamo estudiantil. Eso es correcto, pero hay otro elemento. Si tú te vas a quiebrar, quiebras la casa. Los préstamos tú no los puedes tirar a quiebra. Pero los préstamos no los puedes tirar a quiebra. Los préstamos estudiantiles. Así que, cuando a estos milenios, estos mismos candidatos de extremistía le digan, no, 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 pero nosotros le vamos a pasar a la legislación de manera de que les vamos también a condonar los préstamos. Carlos, pero si le hacen una oferta de condonarle préstamos, ¿tú sabes cuántos republicanos van a estar votando por el Partido Demócrata? Bueno, yo te puedo decir que si le hacen la oferta y tiene credibilidad, olvide que el Partido Republicano no tiene a alguien a buscar. Sí, porque, porque es que, como tú dices, hay gente que tiene que estar los próximos 15 o 20 años en... No, 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 mi hijo está consciente de que él estará todavía pagando su préstamo cuando comiencen sus hijos de él en universidad. Y antes, yo lo que decía, no se preocupe, que cuando yo me muera, ustedes venden la casa y pagan su préstamo, pero como aquí en Puerto Rico se reventó el mercado... Sí. Pero, pero, Carlos, entonces... En una de las urbanizaciones, sí, dime. ¿Quiere decir que cuando los demócratas ofrezcan eso, eso es como música para el... como un violín al oído? Eso es como tirarle maíz a la gallina. Sí. Todo no va a salir a picar, pero, Ray, la política es así. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque en realidad yo sospecho de que se va a hacer la oferta y nunca se va a explicar de dónde vas a ir. ¿Por qué? Porque con esa oferta va a ir todo este montaje que se está haciendo ahora mismo para examinar las finanzas del presidente Trump. Y entonces tú vas a escuchar que lo paguen los ricos porque Trump hizo esto, llevó esta compañía a la quiebra, salió bien, llevó esta a la quiebra, salió bien, llevó esta a la quiebra, salió bien y todavía es billonario. Esa es la naturaleza de la política. Pero Trump heredó el dinero. Uno de los candidatos, el que empezó en, el dueño de Starbucks, que anunció que se va a tirar posiblemente como independiente, aunque él es demócrata, ya hizo el señalamiento que no heredé ni un solo centavo. De hecho, yo vengo de una familia judía y las caridades judías, cuando yo era pequeño, pasaban por casa y dejaban siempre una comprita para asegurarse que los niños pudiéramos comer. Así que de ahí es que yo vengo. No de heredar cientos de millones de dólares como el de otro. Así que ya tú tienes aquí este hombre, mira cómo él viene, va a tener entonces una credibilidad inmensa. Así que vamos a hacer, eso es parte de la campaña que nos tiene encima. Sí. Bueno, Carlos, ya se nos terminó el tiempo de analizar, así que te damos las gracias por el análisis como siempre. Y un placer siempre hablar con ustedes. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón, nuestro analista en vivo a través de Noticias Generación News. Recordándolo a ustedes, mire, en Lakeland, Florida, los que viven en Florida, en Lakeland, Florida, la doctora Cecilia Alegría, la doctora Amor, en una charla Hablemos de Hombre. Vamos a ver. Llega a Lakeland la doctora Amor en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Lakeland en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musaline Jones en Lakeland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número uno en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 1460. Ritmo 1460. Lipson Pain Institute de Ritmo 1460. Lipson 1460. Y la dimensión y la dimensión en enterprises Gracias.